No, ¿por qué no? Porque lo que te dijeron es, cuando andabas bien metida con él, no hacía, y ahora se nota que sí hacía, porque juela, nada, lo que estaba perdiendo. Es que quieras o no, hay ventaja, que hablen, pero que hablen de algo que te va a hacer bien, a que hablen de algo que te hace mal. Ajá, exacto. Si hablamos de lo mismo es para felicitarte, supuestamente. Ajá, porque se ven los cambios. En los TikTok, hija, en los TikTok, se miran los cambios. Me engañás, y no me contestan los mensajes. Y también subió otra que dice, que fue puchica ganas tengo de besarte, veo tus fotos y me siento hasta mojada. A chiquitín. A chiquitín. A chiquitín. Es que bien profundiz. Dije yo, ay chiquitín, dije yo, no, cambiar, dije yo, cuando la ve. Y a Armando sí le gusta esa canción también. Yo creo que no. Así me dejaron. Yo no sé. Yo sí creo en la chiquitín y ha cambiado. Yo no creo en nada. Espera, que yo no sé, usted. Yo no sé, a mí no me viene. Ah, yo voy a seguir haciendo. Está bueno, está bueno. No, es que está bueno. ¿Voy a seguir haciendo? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Cuántas pistas de todos le he botado en los TikTok. Sí, sí. Seguir haciendo, yo me voy alimentando la mente. El único que se pierde en los TikTok es aquel porque la tiene bloqueada. Hasta los amigos de la bicha ahí zampados. Como que. Está tóxico ese man. Ah. Vija, si este lunes no la dejaron par ni un minuto. No me da pues. Ah, gente que no sabe si es. Todo el mundo te comentaba ahí. Ahí está el tóxico, ahí está el tóxico. Hasta se reía, hasta besito tiraba. Mua, mua, mua. Están dando el tataque a la pantalla. Ah, el código que tienen pues. Están dando el tataque a la pantalla. Chiquitín es que no lo tenés bloqueado vos de allí pues. No, de TikTok no. Supuestamente tenés que tenerlo bloqueado vos. Usted dígale, no dígale nada pero habrá señales, dígale. Ah, eso, eso, eso. Ahora sí están saliendo unos memes bien originales. Sí, está para mí estar haciendo unos memes igual a nosotros. Hasta memes, hasta acá no se salen. No, hasta acá no se salen. Y eso a dónde no sale. Yo por eso ya no subo memes, camarada. Si ve mi flujo, ya no los mira. Ya no subo nada. Porque ya lo bloqueó. Pero en Instagram sube cosas de haciendo el victimio con el karma. Oiga, pero ya no como tanto en buen tiempo. En Facebook más que todo solo en Facebook pasó hoy. Ah. Yo también. Si vos volvés en Instagram en pasada. No, en Facebook pasó nada. ¿Y en Facebook qué hay ahí de bueno? Estamos llegando de bien pastelitos. Todos los memes, viejo. Compartir memes, va a creer. Todos los memes. Viejo, su teléfono no anda algún día 20 de atrás. Porque me voy a ir después de bien pastelitos. Ah, viejo. Mire, ve, ahí se pone la blanca tostada. Sí. La regamos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Ah, ese está grande. ¿Qué es eso? Ese está grande y vivo. ¿Qué es eso? A ver si es... ¿Eso no es los pies? No, 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 es mil pies. Es mil pies. ¿El cien pies tiene hasta cachos? ¡Ah! Es mil pies. Es mil pies gordo. Es la rosquilla madre. La rosquilla madre. Pero esa no es la rosquilla más rica. Sí, también me hubiera traído. El otro hubiera hecho la rosquilla. ¿De cuál? ¿De qué es eso? Oh, bueno. Cierto, cierto. Oye, tendría, le atendí a la pareja. Ajá. ¿Qué, dones, necesito que me carguen? Vaya, díame. Sí, para venir, pues. Ay. Hasta el fugido que le saca. Qué bonito le hizo. Sentí bien rarito yo por aquí. Ajá. No, que no aguantan. Ay, ya me lo. Para que no se le vaya la voy a agarrar yo. Dios mío. Ve si me la llevo así. ¡Corre, Maturo! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Este ya lo conozco en un objetivo es echar misiones imposibles. Porque no está fácil llevar a la bicha ahí para arriba. Se echó la misión de ser hermana y él llora. ¡Nadie lo paga! Ahora vas a cobrar, Diablo. ¿Le llevas la mochila? ¿Le llevas a ella de mochila? Todavía me queda debiendo la chicle. ¡Ay, Dios! Solo te prometen. Porque ya no andamos nada. Entonces, digo, ¡Nadie lo que te llevo la mochila! ¡Pum! Como que es. Este, una... ¿Y la otra que llevas de quién es vos? De la besi, mi hermanita. ¡Ah! Es que vos también querés sacarle algo a la besi, va. No, es que yo voy a ser hermanita. Pero porque ya no llevamos nada, lo hizo. Porque cuando andamos cargas, no nos ayudó, mire. Tampoco fue malo dicho. ¡No, lleva! No, no, no. Está bueno. Es que va a lograr. ¡No! Es que va a lograr. Está bueno, está bueno. ¿Quiere que no? Mira al diablo. No, yo era hermanito. Mira al diablo. Allá en Colombia se echó la misión de llevar a Chiclín. Y le prometió... No, al sapo. Ah, al sapo fue. Llama y no chugas también. Pero no cobró. A ver si todavía no... Viejo. ¿No cobró? ¡Pum! Yo desde el Perol para allá cuando andaba toda cuica. Ah, sí también, cuando andaba jodida de chugas. Es cierto. Y otro solo le decía así. ¿Es cierto? Viejo, y otro solo le decía así. Ajá. Cabal. Y otra con una submiradita allá con eso ya. Vamos, nos llevamos anoche. Ahí está el doctorcito. Ay, Dios, doctorcito. Tiene como cinco meses de tener el mini parado y nada. Sí, vea. El mini parado. Yo estoy enorme. Sí, bueno. ¿Este puede material, mire, viejo? Sí. Este sí podemos. Este es el material chiquita. Cuidamos de reyes al chile. Yo siento que... Cuidamos de reyes. Ay, al chile. El doctorcito, cuidamos de reyes. ¿Qué se va todavía? ¡Doctor! Mira, cama, y me pregunté, entonces, si tiene para las cosas ahí y todo la onda, ¿por qué le pasa? Ah. O sea, que usted dice que le tiene parado allá, pues, como tiene, no le trabaja. Pues, sí, pues, como no hay otro mecánico. Doctor, se me va parando. El corazón. Repáralo. Pare, cama. Doctor, ¿para cuándo es el mini? Doctorcito. Doctorcito, necesito que me engracen. Baja. Y después de decirle, padre, ¿sabes? Yo voy a ir a picar en el mismo. ¿Quién? ¿Cómo estaba antes? ¿Quién? El diablo. Así. Doctorcito. Así como antes hubiera aguantado subirte todo, de toda esa pesa, esa. Ahora ya, así va. Ya no aguanta. ¿Y por qué crees que todos los puntos los dio en el combate, pues? A ver. Te voy a atorar ahí, ya vas a ver. Ah, así como la tocabas antes, ¿va? Sí. No. Yo creo que no. Así como está jodita el diablo, no la tocabas. No, no, esto está muy gordo, diablo. No aguanta. No, ya paja. Mi respuesta iba acá, ya abre. El de ahí empezó mal. Paja, paja. Paja, paja, no aguanta. Dime si tú me odias. Ahí nomás llegó hoy, crees. Y supuestamente la intención era ya de subir todo eso. No, no. No, está bien jodido. No, hasta morado. No, 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 no. No, negro, morado y azul. Y ese es el más agilidoso. Y ese es el más agilidoso. Don Pei le gana como cabrita. El anciano de Don Pei, que está todo raciocito, también le gana. Mami, no es elife. Don Pei, apuesta con el diablo. Y eso va a la trepada, ve. Demógetele que la vieja escuela todavía aquí. La tengo que subir y todos los manuebles. Yo creo que hasta Chugar te gana ya, diablo. Ah, salió legando. Eso es cierto. Va, Chugar. Ahorita porque no te quiere demostrar el bicho. No te quiere ahuevar. Aquí te cojo los cametalillos. Otro día. Los 21 cabas. Yo los corro. Descalzo. Descalzo los corro. ¿Y el diablo? El diablo no. Sí, no lo va. Mira, empezando la subida vamos. Y mira cómo va ahí abocareando. Abocareando va. Diablo, vení, te voy a jalar yo así. Oíste sin la nadie que te ofrecen. Oye, la que vergüenza. Qué vergüenza, diablo. Qué vergüenza, diablo. Qué vergüenza. Yo voy repujando peor a Chugar aquí. Yo no aguanto. Yo no aguanto el compa. Está bueno, fíjese. Hoy, como dice el dicho, hoy por ti, vaya por mí. La de ahí siquiera que le puse la moto. Si te vio, te aseguro que ahorita no va a alcanzar. Viejo, pero viene bien. Sí, sí. Más como le dijo. Ahí viene, ahí viene. Yo quiero que me empuje la moto. Viejo, yo te empujo. Viejo. No vino Choco. Pero fíjese que está en la Jeli tiene carrera, fíjese. Pero cuando quiere. Ah, cuando agarra capricho bueno. ¿Se recuerda? Ah, sí, sí. No, cuando le van a decir. Obvio, es que yo ya le he dicho ya a usted. ¿De qué? Yo soy capaz de hacer las cosas. Y vaya, oficiosa soy. Pero no me gusta eso como de que me halaguen todo el tiempo. No. O sea, sí. Digamos, ahora yo. Vamos a alargar. Escúcheme pues. Me refiero yo. Si ahora les cocino, va. Ajá. Así, sí. Un día, sí. Ahora les cocine. Ah, no lo haces porque no te gustan los halagos. Ajá, no, por eso. Entonces, Nayeli, qué rico así, pero un día. No todo el tiempo así, pues. Ah, pues ya no voy a trabajar porque no te gustan los halagos. Entonces, hacerlo, cocinando todos los días, no te vamos a decir nada. Ajá, así, sí, va. Porque no te vamos a halagar. Sí, cierto. Oye, que ya sabemos, no te vamos a decir nada. Te puedes quedar todos los días en la cocina. Le di vuelta a todo así, a ordenar y toda la onda. Y como no te gusta que te halaguen, ¿cuánto tenías que no lo hacías? ¿Cómo? Como decir que le diste vuelta a la casa porque ordenaste, pa? No, ajá, pero como sea. Pero me refiero a como no te gusta que te halaguen, ¿hace cuánto no lo hacías así, como limpiaste en tu casa? No, yo en mi cuarto si hago, en este no. Aquí en el carro piramos ray. Qué buen gente. No, no sabemos. No, pero es la roquillita. No, pero un lito, eh. Estoy de gusto, güey. Lito magaña. Dice que nos dicen que no te ha llevado. A la chiquina le lleva. Si le vuelas a esa fila, digo de parada, te lleva. Te llega. Se le dice cero. Ay, está malado. Se lo ha probado. Ahí no vamos. Yo pensaba que era una gran cámara 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 Que el doctorcito ya viene Que nos va a dar raya El doctorcito No, una aventura es un camión Comida más rápido, quiere decir eso No, claro, caminando pues Pero ya que viene el doctorcito Aprovechar hasta más cerca Aprovechar para decirle que Para cuando Ay no Ni viene el doctor A cuando el mini A cuando el mini Ni el doctorcito Ay Dios Pero el señor dijo que No, pero no es que es una caja entera No se puede ir de arriba Es un cajón No, es un cajón No, pero no cabemos Más que le dice así En la cabina Solo que no fuéramos acostados Ahí Ay, ya no va a carabuelo No, no, no Tienes que bajar de peso Gordo, caminado Ejercicio Julio Chau Blanco Es cierto Entonces vámonos corriendo No, no, no Ay, pensábamos que el otro Creo que